Dejo problemas en el margen, de la sus comentarios, delante nuestro chance Desorden varío casi por sistema, no quiero darle un orden, ni busco que lo entiendas Perra, que abrí la mente como un 7-Up, puse distancia entre mi zona y esas nubes No quise verlo y no sabes que hay después del flash Solo verdades como Fatehaste, ey, nada que ver con lo que piéis Esta es mi pompa en la que miro como os copiáis No pienso nada que me afecte aunque lo lleve encima La obligación de enderezar esa línea torcida y ya Llegaré al punto sin retorno como Kafka Follar no solo es que apetezca, no, deje las formas que te buscas No me funcionó, ahora la miro sin ropa hasta que amanezca Eh, eh, tranquilo y lejos como el polo norte Llegando tarde como todos no creo que importe Lo siento y tengo mis dudas en lista de espera Viendo como alimento hay fuera Por dentro las aceras brillan como unión de un club de carretera Que le follen al swag si tu swag es de mentira Que coño saben de si tengo porque lo busqué Con mi equilibrio donde algunos perdieron la fe Un minuto centrado con ellos sin vosotros Adrenalina en el trapecio Subor, cansancio, esquivando esos prejuicios y palabras sucias Aciertos y errores le apague el precio Silencio, escribo cuando el mundo padece vacío Lejos, cuando la ciudad está en coma profundo El asfalto duerme y las luces no están millando No, conserva lo tuyo si no están todos Y a ti casos de subir como la espuma y bajar como el plomo Prefiero sonrisas que joyas El estudio que la calle no me importan los detalles De las pibas que te follas Mi música es sencilla, camino de puntillas Cuidando el contenido y el detalle Subo del rollo, disparo atento No pienso en cuanto Cifras no limpian la mierda que llevo dentro Aunque no es pa' tanto Tal vez mañana ya no estemos Me conformo con vivir el hoy por hoy como crack Veneno en sangre Yachas en el OCB Crece su ambición insulsa Yo en mi salsa sin saber que hacer Aparte ese discurso de padrazo Respira, aquí la mala cara representa buena vida Camino con las armas desgastadas Esquivo problemas y juzgas desde el pasado Que exploten combo bombas del Zaro Chernobyl Estamos living a tranquilos, olvídanos compi Olvídanos compi 24 horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!